¡Suscríbete! ¿Cuántas veces? ¿Mintieron? ¿No mintieron? Está claro ahora que sí, ¿no? No tengo idea. A ver qué ver qué dicen con lo de Delgado. ¿Van a citar a declarar a las dos? A una de ellas. Igual, ahí el problema no son las monjitas. Me parece que son los tipos que le adquirieron la casa a López. Como por ejemplo Galera, que es un tipo de los otros. Nos aparece en varias investigaciones desde hace tiempo. A ver, más allá de que las monjas puedan o no tener algún rol, lo importante me parece que es el rol de la plata. O sea, no las monjas. Las monjas es una nota de color. ¿La iglesia tendría que dar alguna respuesta con respecto a esto? Ahora lo único que hizo fue desmarcarse. Ahora que me digan que un convento no es un convento y que no depende de ellos, realmente es bastante tonto, ¿no? Y ahora, cuando viste el video y vos ves que las monjas meten los bolsos sin ni siquiera verlo a López. ¿Está claro que sabían? Sí, está claro que conocían a López y que sabían algo. Lo que pasa es que ellas pueden decir que no sabían qué había dentro de los bolsos, digamos. Pero bueno, habrá que verlo eso.